Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Así, para el salón de Acapulco y la familia Osama, con cariño, y aparte de sus amigos los Magallones, de Víctor Magallón. ¡Hora, Fabi! ¡Hora, Fabi! ¡Hora, Fabi! Que se corta la guerrera ¡Muera pues! ¡Échame con bolito! ¡Uy! ¡Muera! ¡Para gaucho, chula, 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 chula ¡Muera, me voy a pasear! ¡Vuelo a la zona de ella a la playa! ¡Muera, me voy a pasear! ¡Vuelo a la zona de ella a la playa! ¡Ida y no salimos a ver! ¡Un poquito de pie, mi papaya! ¡Ida y no salimos a ver! ¡Un poquito de pie, mi papaya! ¡Oye! ¡Chimón! ¡Y estos son! ¡Los Magallones! ¡Los Magallones! ¡De Vitor Magallones! ¡Y se prendió el pechón! ¡Los Magallones! ¡Los Magallones! ¡Los Magallones! ¡Gracias! Música Por aquí vi pasar un perro Me iba a correr atrás a un gato Me quisiera que pasara un gato Me iba a correr atrás a un gato Me iba a correr atrás a un gato Me quisiera que pasara un gato Me iba a correr atrás a un gato Pero camina como que encha mi pata cama 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 ¡Vamos! 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 Nos acordamos del tema Complaciendo peticiones Dice Maestro ¡Hola Zumba! ¡Eso es para ti mi madre! Tengo una hermosa pistola Calibre 45 Para sentarme de estorba Siempre la traigo en el cinto Ya se la mostró a mi novia Pero qué buena herramienta Yo de la yo se la guardo Si quieres verme contenta Tú bien lo sabes, venganita Que la traigo con orgullo Pero pago yo contigo Si todo lo es tuyo Tú bien lo sabes, venganita Que la traigo con orgullo Pero pago yo contigo Si todo lo es tuyo Tengo una hermosa pistola Calibre 45 Para sentarme de estorba Siempre la traigo en el cinto Ya se la mostró a mi novia Pero qué buena herramienta Yo de la yo se la guardo Si quieres verme contenta Tú bien lo sabes, venganita Que la traigo con orgullo Pero pago yo contigo Si todo lo es tuyo Si todo lo es tuyo Tú bien lo sabes, venganita Que la traigo con orgullo Pero pago yo contigo Si todo lo es tuyo Y este es el sabor Y este es el sabor De la trompeta de oro De los magallones ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Si todo lo es tuyo Tú bien lo sabes, venganita Que la traigo con orgullo Pero pago yo contigo Si todo lo es tuyo Gracias, los magallones De los amigos de Fernández Los Humildes